Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Amalia y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy lo que tengo considerado es buscar una rueda de automáticos y hacer con ella un balancín para mi hijo Esra. Así que os dejo con el vídeo, que lo disfrutéis. Gracias por ver el vídeo. Con bastante esfuerzo lo hemos logrado, bueno, lo hemos logrado, lo ha logrado Teo, lo ha hecho todo él y ya tenemos separadas las dos partes. Voy a buscar un trozo de madera y vamos a intentar pegarla. ¿Es muy fino o por qué? Sí, grueso. Lo que podemos hacer es dejarlo por un lado y por el otro, así se columpia con otro niño. Bueno, si empiezo a jugar con eso desde ahora, si ya acabamos de terminarlo, ya creo que va a ser un éxito. Eso sí, la verdad es que ha costado bastante partida en dos. Pues nos hemos dado cuenta de que este juguete no sería para niños de dos años o de un año y medio. No, 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 déjalo. Pero sí que sirve. Pero sí que sirve. Como columpio. Más, mamá. Más, mamá. Más, mamá. Más, mamá. Ha venido otra vez el mal tiempo. Yo que pensé que iba a ser que se acercaba el verano y buen tiempo, pues no. Más, mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ve con ropa, mira, ve, eso es Venga, ¿y su cara de felicidad no ha merecido la pena? ¿Haberte levantado de la cama? Hombre, yo he venido con la idea Sí, vamos, pues eso es todo Hombre Ahora me parece dejar tranquilo Es importante Vete a drogarte un ratito en vena Venga, solo ahora Solo, no sabes Claro, se le va el peso todo para adelante Me voy a jugar con él Venga ¿Cómo conseguir que vuestro hijo duerma pronto? Dejarle que suba un montonazo de escaleras, que se encanse y ya seguro que duerme pronto A ver ¿Puedes o te ayudo? ¿Te ayudo, mami? Y a ver, que aquí tenemos dos amiguitos Dos amiguitos Y es de siempre les da de comer tierra Y vuelve a darles de comer Sí Bueno, él se imagina que eso es comida, claro está Pero no es comida Ando al escondite ¿Dónde está Ezra? Yo no lo encuentro ¡Uy! ¡Comiéndase una planta! ¿Cómo no? ¡Hola, amor! Ahora se esconde mamá ¿Se esconde mamá? Venga, me escondo yo, tú me buscas ¡Ezra! ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Ezra! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Tú! ¿Dónde está mamá? ¡Dónde está mamá? ¡Voccu VisualvisIES ¡Voccu VisualSe